hola hola bueno hoy os voy a enseñar un vídeo de youtube que va a ser mi primer vídeo si es súper emocionada porque nunca pensaba que me iba a crear mi propio cuenta de youtube pero bueno ha pasado así y ya está y mi primer vídeo youtube va a tratar sobre el pelo, si escucháis el vídeo de fondo es normal vale y bueno os voy a enseñar bastantes tratamientos pero el pelo va a ser un poquito corto pero yo creo que para hacer el primer vídeo va a estar súper bien y la anuncie por mi cuenta de tiktok bueno vamos voy a sacar las cosas voy a sacar todas las cosas que utilizo para el pelo y esas son todas las cosas uno es este spray ese es el spray que me da la peluquería cuando me fui a cortar la punta porque ya verá nunca me coló porque yo quiero un meleno y esto, uy que se me cae, esto es un spray para el pelo rizado o ondulado yo como lo tengo obviamente ondulado y encima lo tengo como un guas pero pues me tengo que echar de esto las puntas para que no se me entrede vamos a utilizar el cepillo y un peine con con, como no sale el nombre con tres rastrillos vale y así le llamo, no se como le llamo y lo primero que vamos a hacer es una cola lo vamos a quitar hace un poquito de calor con el alu pero bueno no importa bueno lo quitamos y lo vamos a echar en el pelo vamos a quitar esto por todo el pelo esto vale un poquito tampoco vamos a hacer otro gol entero lo echamos que aparte por la punta, por todos lados y ahora lo que hacemos cuando tenemos más o menos acción le damos con el cepillo yo tendría enredos pero como sepa que si yo no los cepillo después de cada comida pues no se los enredo pero cuando los tengo es porque me da un poquito de pereza caminando pero me da tanto pena veis que tengo como enredos pero bueno es lo que pasa cuando tienes un pelo entero y cuando lo tenemos ya algo tipo así cepillado nos echamos el pelo para atrás ya esto no vamos a utilizar más ahora vamos a utilizar el otro producto que este solamente se echa lo que son las puntas vale no se echa en todo el cabello sino en las puntitas porque cuando tengo una peluquería obviamente lo que te cortas son las puntas como que tú quieres que me vea nada más que te cortas las puntas y las puntas es lo que tenemos en el pelo más ápero o sea es lo que tiene todos los enredos y demás así que nos vamos a echar un poquito este echa más spray sin que me echa un poquito menos pero me suelo echar bastante y nos lo tiramos así y nos damos un poquito más en el cabello porque siempre se me suele mover y nos debe de quedar tanto así y ahora vamos a coger el rastrillo este como le llaman ustedes y eso lo coge o la parte esta de aquí o esta parte que es como el peino y voy a coger primero esto para lo que es la parte de arriba del cabello y esto para las puntas sin que lo partamos porque yo no se lo partí porque como tengo melón y eso es como plástico pero bueno si tenemos cuidado no lo partimos algo tipo así damos también un poquito a las puntas y ya cogemos la otra parte en las puntitas un poquito solo porque tampoco ha mal y cepillamos el pelo con el rastrillo este y ya estaría ya cogemos una gomilla o lo que os hacéis ponen el pelo y os hacéis una cola yo siempre me la hago baja para no coger nudos porque cuando te la ponen alta se hacen como como bollitos bueno que te salen como los burtitos de pelo entonces no me gustó yo cojo muchísimas en relación que me lo suelo coger un poquito baja lo que pasa que para si tomo la cojo alta porque baja nunca me gusta pero bueno para el rastrillo de pelo está bien ahora lo que hacemos cuando ya tenemos la cola puesta pues yo siempre me la pongo así hay gente que se la pone así bueno pues yo la hago hago con una palmera y hago así y ahora supuestamente tenemos que guardar todo porque no lo guardo y no lo mato lo guardamos todo y después ahora lo guardo que si no se me va a dar mucho el vídeo y después de lo que nos hemos puesto yo me he hecho yo siempre me suelo echar no siempre desde cuando un poquito de agua para como que se quede hace el producto así que no lo vamos a echar a verlo aquí y ya estaría me suelo usar un poquito ¿vale? esto y esto es poco para la medida que tengo es poquísimo ahora perdí el pacucho no le importa y esto es lo que me suelo poner cuando me voy a a cepillar el pelo de masa así que este es mi primer vídeo supuestamente tengo pensado grabar muchísimas cosas en este vídeo de youtube y por tiktok también voy a mencionar que me sigan en mi cuenta youtube que es esto y por aquí tengo grabar series un montón de bromas un montón de cosas de maquillaje bueno muchísimas cosas que espero que os gusten mucho y yo como soy una experta en bromas porque me encanta hacer bromas pues creo que este canal de youtube va a ser muy muy entretenido así que me voy que ya se está lagando muchísimo el vídeo y nada espero que haya seguido este vídeo y nada mande muchísimos besos chao